¡Vamos a soñar la falsa ilusión! Ya estoy aquí por mejorar mi vida Me vine al norte con una grande ilusión Era mi aparte de ayudar a mi familia Pero hay que suerte, tan perra me tocó Yo la adoraba y vestiría día con día Y le mandaba el dinero en cantidad Pero al volver, ¿cuál fue la sorpresa mía? ¿Quién me ha sorrido? Nadie me yo encontrará ¡Oh! 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 Por eso lloro y me emborracho día con día Porque la ofensa no muy fácil se me olvida Pero al saber que la amé Y ella a mí no me quería Hoy la maldigo y la odio hasta morir Hoy salió, mis amigos de la gente ¿O qué vamos? ¡Ay, salió! ¡Ay, salió! ¡Ay, salió! ¡Ay, salió! ¡Ay, salió! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú quisiste estar allá y dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras lo siento no poder volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelve buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes entender y es demasiado tarde. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor. De ti ya nada queda. 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 Si te da, no solo. No hay que, no es nada effectiveness lo que pueda. O sea que por eso perdamos las amistades lo que ciertamente te encargo es que seamos pierdo a lo mejor que hombre no a veces a otro hombre. Ni yo amar a otra mujer Tú para mí Será la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que siamos los dos formar Que no hagas otro hombre Ni le des tu corazón Tú para mí Será la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formar Que no hagas otro hombre Ni le des tu corazón O que no hagas otro hombre No hagas otra mujer No hagas otra mujer